Hombres armados atacaron este domingo por la madrugada al equipo de colaboradores del candidato a la presidencia municipal de Mapastepec, Nicolás Noriega Zavala, alcalde con licencia que busca repetir en el cargo por Morena. La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que tras el ataque armado, fallecieron cinco personas, una de ellas la esposa del candidato a regidor José Ortiz de la Rosa, mientras que tres más resultaron heridas. Los hechos sucedieron alrededor de la 1.45 de la mañana, cuando un grupo de colaboradores del candidato regresaban del ejido Ibarra hacia la cabecera municipal, tras un baile patrocinado por parte del candidato. Fue en ese trayecto cuando fueron emboscados por un grupo armado. Las víctimas fueron identificadas como José del Carmen Lórez Navasquez, Sammy Daniel Aguilar Reyes, en Manuel Díaz Román, integrantes del equipo de comunicación del candidato, además de Anayeli Vásquez, candidata a regidora suplente y Karina Cruz Montes. Medios locales informaron que el candidato Nicolás Noriega y otros de sus colaboradores lograron escapar del ataque en otro vehículo. Este pasado sábado, Robertón y Orozco Aguilar candidato a la alcaldía de Villa Corzo por Morena y sus colaboradores, fueron atacados por un comando armado sobre la carretera, cuando retornaban de un acto proselitista en la colonia San Pedro Buenavista. El ataque dejó un saldo de tres personas del sexo masculino sin vida y dos heridos, incluido el candidato Orozco Aguilar. Un día antes por la noche, un comando acribilló a Lucero López Maza, candidata a la presidencia de la Concordia por el Partido Popular Chiapaneco. Con ella, fueron asesinadas otras cinco personas. El hecho se registró a la altura de una gasolinera, cuando retornaban de un encuentro con seguidores en la localidad de independencia.